Así lucía la Catedral Metropolitana en 1908, el Palacio Municipal en 1910 y el Banco de México en 1927. Ese y otros edificios civiles y religiosos fueron captados por la lente de Guillermo Calo por encargo del presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México. Cada edificio tiene una historia, una singularidad, nos habla de un momento, nos habla de quiénes hemos sido y quiénes somos ahora también, porque qué bueno que a través del tiempo se han preservado todavía estos edificios. Las más de 20 imágenes forman parte del acervo de Fomento Cultural Grupo Salinas y se exhiben en el Parque Lincoln como parte de las actividades del Design Week México 2016. Me encanta que están aquí justo en la Semana del Diseño para que todo el mundo vea no solo lo nuevo, sino también la historia. El testimonio histórico se suma a la propuesta de más de 50 diseñadores que orgullosos muestran su portafolio a los visitantes. La idea de estos contenedores es traer a diseñadores de todos lados de la República para enseñar su trabajo. Tenemos las intervenciones en los espejos de agua que se hacen con las universidades, que la verdad es una labor preciosa. Una visita que también integra a los más pequeños en diversos talleres, aunque la exposición fotográfica pronto visita otros espacios en la Ciudad de México. Itzel García Briones, Azteca Noticias.